Yo pienso que esto le deja a uno tanto alegrías como sin sabores, ¿no? A veces el sentirse uno que de pronto ha cometido errores, que de pronto no se han hecho las cosas bien, pero también a la paro uno se da cuenta de que sí se han hecho cosas porque otras personas puedan, digamos, tener el valor de seguir. Independientemente de muchas de las cosas que se digan en las organizaciones de derechos humanos, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para que este país sea un país distinto. ¿Qué es lo que se ha hecho para que este país sea un país distinto? Nosotros trabajamos desde la verdad en las víctimas, ¿no? Entonces, en algunos momentos nosotros logramos identificar cuando las víctimas nos dicen, no, a mi familiar lo asesinó la policía, a mi familiar lo asesinó el ejército. Ahí lo difícil es lograr que haya una sentencia o que haya una, digamos, un juicio y un fallo contra las personas que han cometido este tipo de violaciones. Digamos que esa es una de las principales luchas porque más del 95% de los casos están en la impunidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar cuando estas personas han sido violentadas, o nos buscan estas personas, y hacer un proceso de acompañamiento a partir de ese momento. Bueno, este es un ejercicio de lo que nosotros llamamos visitas a la Galería de la Memoria, visitas a la sede permanente. Es una exposición de todo el trabajo que nosotros hacemos desde la Galería, desde el trabajo de la Fundación. Contarles qué hacemos, qué víctimas acompañamos, cómo lo hacemos. Es como lo que se acuerda como con los profes, ellos vienen dentro de las materias, ellos deben hacer un trabajo sobre lo que vieron acá, sobre lo que escucharon acá. Y es parte de lo que buscamos sensibilizar sobre la realidad, sobre la situación de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos. Mostrar que nuestra verdad y la que contamos y la que buscamos es la de las víctimas, la de los familiares de las víctimas. Pues casi siempre se habla de los otros hechos, de la violencia, de los conservadores, de los liberales o de las otras violencias. Pero muy poco se cuenta lo que ha sido en el marco de los crímenes de Estado. Entonces, que haya un espacio donde la gente pueda venir, pueda encontrar las exposiciones, los libros, las fotografías, yo pienso que es importante incluso para quien sabe, porque son gente que después vuelve y todo lo que nosotros tenemos les sirve a algunos para hacer sus tesis de grado. Hay personas que vienen y hacen voluntariados con nosotros. Cuando ha sido cometida una violación de derechos humanos, se intenta buscar la familia o la organización, alguien que nos pueda dar información de qué pasó con esa persona. En mi caso en particular solo he recibido una amenaza. Hay compañeros de Defensores de Derechos Humanos que son amenazados una vez al mes, diez veces al año. Pero es cómo logramos uno manejar con responsabilidad el papel que hemos asumido porque precisamente lo que hacemos es para proteger la vida, para que no haya más personas asesinadas. Entonces, es pensar que también tenemos una familia que tenemos que cuidar. En la medida de que todos y todas hagamos algo para que en este país haya más equidad, más justicia social y que no haya más violaciones de derechos humanos y que no haya más personas asesinadas o desaparecidas, pues yo pienso que vamos a poder disfrutar de toda la belleza que tiene este país porque no todo es violencia, no todo es malo.